saludos amigos y bienvenidos a nuestro nuevo vídeo en esta ocasión vamos ya a empezar con el mapeo de los controladores en los vídeos anteriores hemos visto ya la configuración básica como instalar el software como hacer el mapeo para el teclado como analizar y ver qué función hace cada una de las teclas o de los botones que tenemos aquí en nuestro programa etcétera etcétera en esta ocasión ya vamos a empezar a mapear a un equipo oa un controlador en mi caso comenzaremos hoy modificando al mapper de la denom 1200 cabe recalcar que el mapeo para este equipo va a ser algo similar para la denom 3500 para la denom 3700 o para controladores que sean de una sola bandeja también al final del curso o en los documentos de apoyo yo voy a dejarles este documento que tenemos aquí aquí tengo yo una lista de todos los comandos que he podido copiar a lo largo de toda mi mi experiencia mapeando equipos entonces miren acá tenemos mapeos básicos hasta el final en donde tenemos ya mapeos avanzados como encender luces al ritmo de la música mezclas rápidas combinar efectos combinar dos tres acciones como que mi cambiar de capas dos tres capas etcétera etcétera entonces todo este material de apoyo va a quedarlos aquí para que ustedes puedan descargarse y puedan tener acceso a este material vamos a empezar a modificar este equipo apoyándonos de este material de apoyo que tenemos aquí primero vamos a la parte de la configuración miren acá nos va a aparecer los denom 1200 que tengamos conectados en ese instante por lo general cuando conectamos por primera vez los controladores nos van a aparecer así va a estar el nombre del controlador y al frente el mapeo que viene por defecto para cada uno de ellos como yo tengo dos equipos dos compacteras me reconoce como dos equipos con el mismo nombre pero miren dos equipos si tuviésemos un solo controlador aquí me invento por ejemplo si conectamos el payo en el dj sx pues acá nos va a salir payo en el dj sx muy bien ahora vamos a modificar el segundo que tengo yo acá abajo es el que me controla este equipo miren viene por fábrica ahora en el mapeo de fábrica no es tan agradable el funcionamiento como vemos aquí tenemos play pause nos activa los efectos pero miren el job no nos controla los efectos y algunos errores que tiene este equipo aquí podemos seleccionar en el a1 y en el a2 lo que nos activa más bien es un loop y la idea es que nos active los paths entonces vamos a modificar algunas cosas de ese equipo por ejemplo el scroll ese funciona bien no hace falta modificarlo voy a añadirle una función adicional nada más el pitch que tenemos acá y el play pause que se van a mantener lo que vamos a modificar son los botones adyacentes que tenemos ahí y dependiendo de su necesidad lo primero que tenemos que hacer seleccionar el controlador y vamos a poner un nombre al mapper que vamos a modificar en este caso a éste le vamos a llamar como de no 1200 prueba a y le vamos a guardar como vamos a ir mapear en los vídeos anteriores yo les explicaba que cuando presionamos alguna tecla del teclado nos aparecía aquí la tecla y aquí la acción que hace la ese esa tecla no cierto ahora va a ser algo similar déjenme ver un documento que necesito aquí creo que es este ya chévere listo miren entonces yo les decía cuando ustedes mapean el teclado presionan la tecla y les aparece aquí la tecla y aquí les aparece la acción que hace la tecla ahora vamos a hacer algo similar miren seleccionamos el mape el controlador acá seleccionamos el mapper y miren cuando yo presioné un botón me va a decir el botón que se presionó si presioné el botón a uno y aquí en la pantalla me salió a uno entonces yo me pre me pongo sobre el botón a uno y miren ahora en este momento medio la acción está dice que es el loop de entrada entonces vamos a ir borrando y cambiando dependiendo de nuestra necesidad yo necesito para mi caso que el botón a uno el botón a dos y el botón a tres me funcione como para uno para dos y para tres cómo vamos a mapear los para aquí tenemos cómo mapear los para uno para el botón 2 aquí debería ser el número 2 y así sucesivamente vamos a probar entonces presionó la tecla a 1 y seleccionó el pad número 1 y guardo a 2 seleccionó elimino esto y este sería el pad número 2 guardo presionó la tecla b a ésta elimine esa acción y presionó y configura el pad número 3 y guardo le voy a borrar con el mouse para que miren que no queda ningún hot cue aquí y listo presionó el 1 y miren salió el número 1 vamos al 2 el pad número 2 ahora voy a presionar el botón número 3 ahí yo ya le he mapeado como pad 1 pad 2 y pad 3 recuerden que en los vídeos anteriores yo les había pedido que mapeen como pads para que para que cuando yo cambie de capa el botón me active la función que está en la capa que esté seleccionada en ese momento listo ahora vamos a seleccionar el siguiente botón el botón del shift para que me sirve el botón de shift el botón shift me sirve para dar dar doble función a cada uno de los botones en este caso yo necesito una vez que ya grabé los hot cues necesito borrar los hot cues pero tengo que primero mapear en mi equipo qué botón me va a hacer la función de shift de igual manera seleccione el controlador seleccione el mapper y miren voy a presionar el botón flip presiona el botón flip y elimino este comando y simplemente dígito shift y guardo ahora y yo quiero cómo voy a borrar el hot cue miren delete q e 1 vamos a hacer que cuando yo presione el botón flip y el botón a 1 me borre el botón me borre el hot cue número 1 lo mismo va a suceder cuando presione flip y el botón 2 o el botón a 2 lo mismo que me elimine el hot cue número 2 guardo de igual manera flip y el botón b qué hace cuando presione flip y el botón b necesito que ese me borre el hot cue número 3 y vamos a probarle ahí 1 2 3 miren aquí se me grabaron los puntos si están grabados el 1 el 2 y el 3 ahora vamos a borrar flip a se borra el 1 flip a 2 perdón se borra el 2 y flip b se borra el número 3 se borra el número 3 ahí hemos mapeado pad 1 para 2 para 3 y cómo borrar el 1 el 2 y el 3 ahora vamos a ver la parte de los esto vamos a verle más adelantito eso más se ocupa para el teclado en este caso como no necesitamos el teclado vamos a navegar entre los tracks eso se hace con el scroll que tenemos aquí cargar canciones de igual manera con el botoncito al darle enter al presionar le se carga la canción si como activar el loop aquí dice cómo activar el loop seleccionamos el comando loop y nos vamos al botón que necesitemos configurar vamos aquí presionamos el botón tap ahí y yo no quiero que sea sincronismo si no quiero que aquí me activa el loop vamos a guardar entonces miren cada que déjeme se puso sincronismo solito allí ya activos ahí desactivo activo ahora cómo hago para que se aumente el loop o disminuya el tiempo del selección del controlador y ahora voy a utilizar la flecha hacia adelante y la flecha hacia atrás cuando presione la flecha hacia adelante se me va a duplicar el loop cuál es el comando es loop doble y voy a guardar si no sabemos cuál es el comando miren acá tenemos agrandar el loop sí y acortar el loop ya le grabamos le al día le configuramos para que alargue el loop ahora la flecha hacia atrás y esa me va a acortar el loop el comando es loop house voy a probar así Sí, entonces miren ahí nosotros ya hemos mapeado la parte del loop hacia adelante o hacia atrás. Sí, ahora tenemos también otra cosa novedosa para poderle mapear para no utilizar estos botones podemos hacer que cuando el loop se active podemos aumentar o disminuir el loop con la perillita de buscar canciones cuando no se seleccione el loop funciona el navegador pero cuando se seleccione el loop nos va a aumentar o a disminuir el loop. Vamos a probar entonces vamos acá seleccionamos y vamos a esta tecla de un inicio nos va a controlar el browser scroll. Pero yo necesito que cuando esté activado el loop si abro cierro signo de interrogación quiero que me haga. Sí, y caso contrario me desactive. Sí, esta combinación de comandos me va a decir lo siguiente que cuando el loop se activa el scroll al dar la vuelta me va a activar el movimiento o se va a agrandar o se va a cortar el loop. Y cuando no esté activo el loop me va a funcionar el scroll. Así funciona esta combinación de comandos. Este es la acción. Cuando suceda va a pasar eso y cuando no suceda esa acción va a pasarlo de acá. Esta es la condición y esta es la no condición. Y vamos a guardar y vamos a probarle. Se activa el loop. Quito el loop y busco las canciones. Ya, esta configuración es la que dice aquí mover el loop con la perilla. Solo con este comando nosotros podemos aumentar o disminuir el loop siempre y cuando esté activo. Se activa, se duplica o se hace pequeño. Si es que se necesitaría mapear de esa manera. Caso contrario, nos vamos a la configuración, vamos al scroll y le dejamos únicamente que nos active el, que nos active justamente solo el navegador, el buscador de canciones. Listo, vamos a ver ahora otra función interesante. Está Hotkey 1, Hotkey 1 número 2, Hotkey 1 número 3. Está el tab para seleccionar el loop o activar el loop. Aumentamos el loop, el tiempo del loop. Disminuimos el tiempo del loop. Con esto podemos configurar nosotros para hacer el loop manual. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos al controlador, seleccionamos esta teclita de acá. Ya, entonces ahí seleccionamos como les decía el botón este, Next File. Sí, vamos a poner loop in y vamos a guardar. Se cambió de canción porque esta teclita en el modo original hace que se mezclen automáticamente las canciones. Entonces, miren ahí. Yo selecciono este botón y me activa el loop de entrada. Ahora con el Exit o con el Exit Reloop me va a activar vuelta el loop de salida. Loop Out. Loop de entrada, loop de salida y vamos a guardar. Me parece que esto también tenemos aquí. No, no está. Bueno, el loop de entrada y el loop de salida. Ya le voy a incrementar o le voy a aumentar aquí. Justamente de una vez vamos acá. Loop manual. Ahí sería... Loop in. A ver, déjenme recopiarla ahí porque no me está funcionando. Loop in y loop out. A ver, déjenme recopiar el formato nada más. Ahí, correcto. Ahí está el loop manual. Y aquí está el corte al loop. Ya, listo. Ahí vamos a guardar. Entonces, miren, ahí está trabajando ya. Entrada. Y salida. Sí, se fijan que ahí está manual. No es automático. Eso es importante porque hay canciones, por ejemplo, cumbias colombianas, un poco de salsa, que no viene con el BPM igual. Entonces, va a haber momentos en donde no vamos a poder seleccionar un loop automático correcto. ¿Sí? Entonces, eso me sirve a mí para yo poder configurarle loop manual y loop automático. Muy bien, ahora vamos a ver cómo configurar para que funcionen estos botones en una capa de esa manera y en la capa 2 que me funcionen de otra manera. ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy acá, selecciono el mapper y quiero que el botón Tab, cuando se presione una vez, me funcione y me active el loop. Pero, cuando mantenga presionado, me cambie de capas. Entonces, vamos a ver cómo le vamos a modificar para que me haga ese jueguito. Ya, aquí tengo ya el comando preestablecido. Vamos a copiarle. Quiere decir que cuando se mantenga presionado, me va a alternar entre la capa de la llave OK y la capa de los Hot Cue. Cuando no estén en estas dos condiciones, va a funcionar el loop. ¿Sí? Algo similar en el comando anterior. Guardamos y vamos a probar. Miren, ahí, con una sola vez, me activa el loop. Y, si se fijan, en la parte de aquí está como Hot Cues. Si yo le tengo presionado, miren, me cambió a la capa de Key. Si le tengo presionado otra vez, me regresa a la capa de Hot Cues. Y, si presiono una sola vez, me activa la parte del loop. Ahora, ¿por qué les decía yo? Le voy a poner en la capa de Key. ¿Por qué les decía que mapeen como Pads? Porque, miren, si yo le hubiese puesto al A1, A2 y al B como Hot Cue, cuando yo cambie de capas, no me iba a activar las otras capas. ¿Sí? Le presionaba y me iba a activar únicamente el Hot Cue. Pero, al momento de ponerle Pad, lo que hace es acoplarse a la capa que en ese entonces esté seleccionada. Por ejemplo, en modo Hot Cue, Hot Cue, Hot Cue, Hot Cue, y ahora voy a ponerle la capa Key. Ahí me da la tonalidad normal. Ahí me baja en dos tonos. Regreso a la normalidad. Y con esto... Sí, ahí, en ese instante, a mí me está activando la parte de la segunda capa. ¿Cómo voy a diferenciar entre la capa 1 y entre la capa 2? Vamos a mapear de una vez los LEDs. Seleccionamos el plato, la compactera o el controlador. Nos vamos aquí. Tenemos todas las configuraciones del equipo. Vamos a buscar los LEDs. El LED A1 es el de acá. Miren, aquí me dice que se va a encender cuando active el U. No necesito eso. ¿Qué necesito? Que cuando esté en la capa... Pad page... Cuando esté en la capa... Déjenme le copio a la... Acá nomás porque... Ahí está acá, está acá. Cuando esté en la capa de pad page... Ok... Ahí... Que tiemble o que parpadee el LED. El comando para que parpadee se llama blink. Y vamos a poner el tiempo, 500 milisegundos. Caso contrario... Que se prenda en el modo JQE número 1. Voy a guardarle para tenerle y no tipear de nuevo. Y vamos a probar. Está en la capa de... Está en la capa. Miren, está en la capa de Key. Entonces, miren, me está parpadeando el LED. Y cuando quito la capa... Miren... Se queda activo solo el Hot Q. Le voy a borrar, se apaga. Para mí, escucha bien, escucha bien, escucha bien, escucha bien. Con eso nosotros podemos identificar cuándo está en la capa 1 y cuándo está en la capa 2. Vamos a hacer lo mismo con el LED A2 para que parpadeen ambos. Quitamos el look y ponemos ahí. Solo que aquí ya no diría el Hot Q 1, sino el Hot Q número 2. Ahora está en la capa de Hot Q. Para mí, escucha bien. Y los LED están encendidos. Si yo presiono, empieza a parpadear, indicándome que está en la capa de los Key. Sí, entonces, miren, ahí hemos podido configurar la parte de las capas que se me activan en esas dos capas que me den funciones distintas. Ahora, a estos dos botones en la capa normal, en la capa de los Hot Q, lo que hacía es cerrarme o poder seleccionar el loop manual. Ahora, quiero que cuando esté en la capa 2, me disparen un sampler. Vamos a probar. Seleccionamos el controlador y seleccionamos este botón. Entonces, miren, ahí me dice que va a ser el loop bin. Pero, yo puedo poner que cuando esté en la capa... A ver, déjenme borro esto. Cuando esté en la capa de Key, quiero... Que le dé play en Modest Tutor. ¿Qué significa en Modest Tutor? Que cada que yo presione, se repita, se repita. El sampler número 1. Y cuando ya no esté en la capa de los Decay, ya me funcione como el loop in normal que teníamos hace un momento. Y entonces, al hacer esa combinación de comandos, ¿qué me quiere decir? Que cuando esté en la capa de Padkey, me va a activar el sampler número 1. Y cuando... Esa es la condición. Y cuando no esté en la capa de Padkey, me va a activar el loop. ¿Sí? Me va a dar dos funciones de ese botón. Y voy a guardar. Entonces, miren, ahí, en Modo Hot Q... Lo que hace es seleccionarme la parte del loop. ¿Sí? Pero, si le pongo en la capa de los Hot Qs, miren. Entonces, en ese momento me activa a mí los efectos. Déjenme ver si tengo más efectos por aquí. No tengo más de saxo. Ya, entonces, con eso yo puedo dar doble función. Lo mismo si necesito que el siguiente botón, así mismo, el botón de acá, seleccionemos el plato, El botón reloop, que hacía la función de loop out, haga algo similar. ¿Sí? Padkey. Pero, que me dé play al sampler. Sampler. Play. Stutter. Vamos a hacerle el dos ahora. Caso contrario, me haga el loop out que teníamos hace un momento. Y vamos a guardar. Está parpadeando, estamos en la capa de los Ks. Miren. Sí, entonces, miren, ahí nosotros ya hemos podido mapear, haberle dado doble función dependiendo de la capa en la que se encuentre nuestro equipo. ¿Sí? Vamos a seleccionar nuevamente, que regrese a la capa normal. Y ahora vamos a jugar con los efectos. Miren. Cuando yo presione el efecto 1, por lo general me va a venir una especie de menú. No quiero. Quiero que me active el efecto. Effect Active 1. Punto. Guardo. Y con eso lo que hace es... Activarme el efecto número 1. Está activado el efecto 1. Desactivo el efecto 1. Activo, pero miren. No me está controlando la intensidad. No me está controlando este slider que tenemos aquí. Debería controlarme esta perilla de acá. ¿Sí? No funciona. ¿Por qué? Porque todavía no he mapeado. En este tipo de equipos, por lo general, vienen dos configuraciones. La parte del jog, que cuando se mueve. Y la parte del jog touch, cuando se aplasta para poder hacer esto. En este caso, en mi equipo. Entonces, esas dos partes también hay que modificarlas. Vamos a ver. Yo tengo ya aquí. Vamos a la configuración. Entonces, cuando presiono el efecto 1, miren. Me activa el efecto 1. Correcto. Cuando yo doy la vuelta a jog. Esta, miren, solo el touch wheel. Falta la parte del efecto. Entonces, aquí, cuando se active el efecto 1, tiene que ir el efecto slider. ¿Se acuerdan? En el video anterior vimos que este se llama el efecto slider. En este caso es el 1-1. 1-1. Caso contrario, que se active el touch wheel. Miren ahí, vamos a guardar y vamos a probar. Ya me controla. Pero si el aplasto, miren, se calla. ¿Por qué pasa eso? Porque este jog tiene dos funciones. La una es cuando mueves el disco. Y la otra es cuando presionas el disco. Hay dos acciones distintas. También hay que hacer el mismo cambio en la otra acción. Yo, miren, ya le mapeamos. Vamos a copiar lo mismo que necesito acá. Y ahora, miren, aplasto y me sale jog touch. Quiere decir que cuando yo presiono el jog aquí, vamos a quitarle y le vamos a poner lo mismo que arriba. Pero hay que aumentarle la parte del touch para que se active. Entonces, miren ahí, en la parte del jog, ¿qué voy a hacer? Quiere decir que cuando active el efecto uno, me va a controlar el slider uno. Caso contrario, va a funcionar como touch wheel normal. Y en la parte del jog, hacemos lo mismo. Jog touch, hacemos lo mismo. Cuando se active el efecto uno, me va a activar el slider uno uno. Y en caso contrario, me va a funcionar para hacer el touch, el touch wheel touch, que es el scratch. ¿Sí? O que me va a controlar el scratch. Ahí guardo y miren, ahí. Y miren, solo me controla el efecto. Y si le quita el efecto. Sí, entonces ahí ya puedo controlar. Activo, controlo, desactivo y me funciona el scratch como debería funcionar. Lo mismo sucede con el efecto número dos y con el efecto número tres. Vamos a hacer la prueba con el efecto número dos. Selecciono el efecto número dos. Efecto active dos. Listo. En el jog. ¿Qué me falta hacer? Aquí me toca poner lo mismo. El efecto activo uno, activa el slider uno uno. Pero, necesitamos que también, cuando se active el efecto número dos, me active el slider uno del efecto dos y, si no, me funcione y me funcione el jog normal. Lo mismo cuando hacemos touch. Lo mismo. Vamos a eliminar esto, borramos, pegamos lo de acá. O sea, cuando activo el efecto uno, se activa el slider uno. Cuando activo el efecto dos, se activa el slider dos. Caso contrario me funciona como viene por defecto para que me haga el scratch. Entonces ahí vamos a probar. El oro. Aquí el dos. Algo me falló, denme un segundito. Miren acá en la parte de la configuración, justamente como les comento, el hecho de que sean bastantes configuraciones, todavía no me puedo grabar de memoria. Pero aquí tengo ya. Aquí está como tienen que hacerlo. Con todo, yo ya tengo un mapper que le hicimos hace un ratito aquí, que le estábamos probando. Y aquí ya está mapeado. No, déjenme ver dónde estaba. Aquí está. A ver, denme un segundito. Por aquí tenía, por aquí tenía, por aquí tenía. Prueba de anuncia. Aquí está. Voy a copiarle, para irle descifrando en el otro plátano que tenemos acá. El show. Le voy a copiar acá abajo para ver en qué nos falló. Efecto activo uno, efecto activo uno. Efecto slider uno, uno, correcto. Efecto activo dos, efecto activo dos. El efecto dos, correcto. Y touch wheel. Ya. ¿Sí? No nos funcionó porque miren, está repetido. Eso, ahí está bien. Entonces, sí ha estado bien. Y en el job touch, correcto. Ahí vamos a probar. Correcto. El dos. Ya. No me funcionó el dos porque este no tiene slider. Vamos a buscarle un efecto que tenga un slider. Cut, por ejemplo. Ya. Correcto. Listo. Ahora, les voy a poner aquí. Este es para. A ver, déjenme ver dónde estaba. De una vez vamos a modificarlo para que. Les quede y puedan modificarle. A su gusto. Aquí es. Para. Un efecto. Control C. Touch. Y acá. Es. Para. Dos efectos. Perdón. Para los tres efectos. En caso de que necesiten. Aquí es para los tres efectos. Para los tres efectos. Este. Es para el. Es para el job. Y el mismo que tenemos acá. Es para el job. Para el job. Para el job. Touch. Ahí. Correcto. Ya. Solo que aquí nos falta. Esto. Touch. Touch. Ahí. Queda bien. Ya. Es para el job. Touch. Normal. Vamos ahí. Para que se quede. Más definido. Aquí es el otro job. Correcto. Ya. Y vamos a guardar. Entonces. Vamos a hacer. Lo mismo. Pero para el efecto. Tres. Aplastamos el efecto. Tres. Efect. Active. Tres. Guardo. Entonces. Con esto. Miren. Activa o desactiva. El efecto. Efecto. Tres. Pero. Necesito que también. Me controle. No me está haciendo nada. Ahí sí. Sí. Pero. El botón. O el efecto. Tres. No me está controlando. ¿Qué me falta adicionar? En la parte del job. Aquí. ¿Qué sería? Si ya tenemos el uno. Uno. El dos. Dos. Aquí nos faltaría. Efect. Active. Tres. Seríamos el signo de interrogación. Y. Debe ser. Efect. A ver. Déjenme leer algo un poquito más grande. Para. Poder ver. Eso. Efect. Acá. Efect. Slider. Este sería. Tres. Uno. Y si no. Touchwheel. A ver. Efecto uno. Activa el slider uno. Efecto dos. Activa el slider dos. Efecto tres. Activa el slider tres. Caso contrario. Funciona el touchwheel. Normal. Muy bien. Copiamos esto. Y nos vamos al. Jogtouch. Y. Es. Lo mismo. Simplemente. Que acá al final. Nunca hay que olvidarse de poner el. Touch. Como dice. Touch aquí. Touch acá. Guardamos. Y vamos a probar. Muy bien. Miren ahí. Hemos mapeado la parte de Jogt. Y de los efectos. Ahora. Recién encontré una combinación muy chévere. Para poder activar dos efectos por cada uno de ellos. Presiono una vez. Me activa el un efecto. Mantengo presionado. Y me activa un color efecto. Ya. Esa parte. La tengo yo acá. Déjenme ver en donde estaba. Yo ya les revisé. Tenía por aquí. Para poder activarle justamente. Ese efecto también. Holding. Patch paint. Más a casito. Cambio de capas. Cambio de capas. Tonalidad. Tonalidad. Grabar cue temporal. Samples. Ritmo de la música. Activar el efecto uno. Efecto activo. Efecto activo. Esto es para Jogt. Jogt. Este va los ecualizadores. Por aquí le tenía. Déjenme ver donde le puse. No encuentro pero. Vamos a ver como le dice. Seleccionamos aquí. Seleccionamos este botón. Y. Ponemos así. Holding. Que cuando se quede presionado. Se va a. Activar. Un color. Efecto. Déjenme ver donde están los color. Efecto. Por aquí estamos los color. Efecto. Aquí. Filter select. Aquí está. Ya. En este caso yo quiero que no sea el flange. Sino que sea el filtro. Filter. Ya. Ahí. Cuando yo presione. Una vez. Se me va a activar el. El efecto número uno. Y cuando. Vuelva a presionar. O tenga presionado. Se me va a activar. El filtro. Vamos a probar. Le voy a dejar de prueba. Ahí. Ahí está activado el eco. Ahí se desactiva el eco. Ahí se desactiva el eco. A ver. Denme un segundito. Parece que algo me falló por aquí. Este es el comando. Déjenme de una vez. Ponerle. Aquí. Combinar. 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 Dos. Efectos. Normal. Y. Color. Fx. Y. Color. Fx. Muy bien. Vamos a ponerle ahí. Voy a ponerle para tres. Tipos de efecto. Vamos a ponerle acá. Para el efecto uno. Correcto. Que me active el efecto dos. Correcto. Y. Que me active el efecto número tres. Aquí quiero que vaya el filtro. Aquí no quiero que vaya el filtro. Quiero que vaya. El flanger. Y aquí quiero que vaya el pitch. Ahora sí vamos a probarlo. Copiamos este. Listo. Guardo para el efecto uno. De una vez para el efecto dos. Vamos a seleccionar el maper que estamos modificando. El uno. Aquí. Muy bien. Guardo. Vamos para el efecto dos. Para el efecto dos. Eliminamos este. Vamos al efecto dos. Será el de acá. Guardamos. Guardamos. Y. Vámonos de una vez para el efecto número tres. Para dejarle probando de una vez los tres efectos. Ahí. Correcto. Cuando. Tenga. Muy bien. Activo el uno. El dos. El tres. Si ustedes se fijan en la partecita de aquí. En la partecita de aquí. Revisen aquí. Donde dice flanger. Cuando yo le tengo presionado. Miren. Me cambia filtro. Le presiono una vez más. Me cambia pitch. Sí. Aquí debe estar mal digitado flanger nomás. Es que es flanger. Eso. Correcto. Ahí. Hay que tener mucho cuidado. Porque si no se tipea el. Si no se tipea. O no se escribe de forma correcta el comando. No funciona. Ahí está flanger. Guardemos. Y vamos a probar. Pitch. Flanger. Y filtro. Flanger. Y filtro. Ahora. Miren. Se activan los primeros. Ahora. Vamos a hacer. Que se activen. Los leds parpadeando cuando estén en el segundo efecto. Vamos. A ver. Aquí tengo el comando. Y vamos a buscar el led. Miren. Aquí tenemos los leds. Vamos a buscar el led que active el efecto número uno. Dice. Que cuando el efecto del filtro esté activo en modo filter. Va a parpadear. Va a parpadear el led. Cuarenta. Perdón. Cuatrocientos milisegundos. O. Caso contrario. Cuando se active el efecto uno. Se prende el efecto uno. Si. Vamos a guardar. Y vamos a probar. Ahí. Se active el un efecto. Y si yo mantengo presionado. A ver. Es que este efecto que le puse aquí. Debe estar cambiado. Dame un segundito. Efecto active. Filter. A ver. Déjenme enterrar. Se presiona. Se apaga. A ver. Ahí. Se prende el efecto dos. Ahí se apaga el efecto dos. Mantengo presionado. Y. Se activa la parte del filtro. Como me doy cuenta que se activa la parte del filtro. Vamos a bajarle al filtro un ratito. Muy bien. Ahora vamos a ver. Para que nos controle. De igual manera con el yoga. Ya. Vamos a la parte de aquí. De igual manera al yoga aquí. Aquí nos falta algo. Vamos a ver. Filter active. Cuando se active el filtro. Dice aquí. Cuando se active el filtro. Ya, correcto Activa el efecto 1, se activa el slider 1 Activa el efecto 2, se activa el slider 2 Activa el efecto 3, se activa el slider 3 Cuando se activa el filtro, se activa el filtro ¿Sí? Y si no, hace la parte del job normal Y ahí en Job Touch Vamos a hacer lo mismo Solo que acá, como les indicaba Hay que poner Touch a la última parte Para que nos funcione Normal Trash, me activo Y ya me controla Sí, por parte del tiempo Vamos a hacer la última La última, la parte de aquí El encendido de LED Vamos acá Le voy a copiar los comandos Porque prácticamente son los mismos Solo quiero indicarles que vean Cómo va cambiando Nada más el efecto Vamos aquí A la prueba que estamos haciendo Vamos al efecto número 2 Miren ahí Lo mismo Cuando esté activado el filtro En modo flancher Que parpadee Caso contrario Que se active el efecto 2 Guardamos Y lo mismo Se active el efecto Y ahí se active el flancher Correcto Ahora, ¿por qué no tuvimos que hacer Otra configuración adicional? Miren esta partecita de aquí Dice que cuando active el efecto 1 Se active el slider 1 Sería este de aquí Ya Cuando Activo el efecto 2 Se activa el slider 2 Que sería este de aquí Acá dice que cuando activa el efecto 3 Se active el slider número 3 Sería el slider de aquí Pero Acá miren lo que tenemos Cuando active el filtro ¿Sí? Cualquiera de los filtros Dice que se va a activar el filtro Este botón de aquí Se llama filtro Entonces Dice que se active el efecto El filtro No nos indica cuál de todos ellos Pero con que se active el efecto Este slider de aquí Este Esta perilla de aquí Esta de aquí A ver, déjenme ver Esa perillita que tenemos ahí Es la que nos va a controlar Este de aquí Este Es el que nos va a controlar El efecto O el filtro activo Independiente del que hayamos puesto Porque Recuerden que en el efecto 1 2 Y 3 Pusimos aquí Aquí pusimos que se active El Aquí pusimos que se active El Filtro Aquí pusimos que se active Flanger Y aquí pusimos que se active El pitch ¿Sí? Pero Los tres Son El filtro activo Este que tenemos aquí ¿Sí? Este que tenemos aquí Y la parte que dice únicamente Filtro Este que tenemos aquí Activa Justamente Esta perilla Que tenemos acá Por eso miren Efecto activo 1 Slider 1 Efecto activo 2 Slider 2 Efecto activo 3 Slider 3 Nos controlan los tres primeros efectos Y cuando se active Uno de cualquiera De los efectos activos Que vienen Que controla directamente El filtro activo Va a controlar Esa perillita Entonces Con eso Vamos a controlar Efecto Scratch Presiones Me active el filtro Desactivo Activo el segundo Y el tercero Que va a ser lo mismo Miren Hasta ahí Hemos revisado La parte de la configuración Ahora ¿Por qué me activa Justamente Miren El efecto 3 Aquí Aquí está Dice que activa El filtro Active Y me va a activar El color Efect Pitch Y así El de acá arriba Era flange Y el de acá arriba Era Filter Entonces De esta manera Miren Nosotros podemos Mapear Dos efectos Ahí mismo Aquí ya tenemos Filter active Filtro Filtro Flange Pitch Tip 1 2 y 3 Eso es lo que nos Está haciendo Y le voy a poner A continuación Justamente La parte del Yog Para que vean Que Con el Yog También Tiene que ir De la mano Porque si no No funciona No se nos Activa Vamos acá Al Yog Para los 3 Defectos Aquí está El Yog Para los 3 Defectos Correcto Y Aquí está El El Yog Touch Para los Otros 3 Efectos Que tenemos Aquí es lo Mismo Solo que Aquí es Como les Indicaba Touch Ahí déjenme Le pongo Esa viñeta Nada más Ya Y le vamos A ir guardando Ya Con esto Activo Los botones Y esto Es para Los Yo Entonces Aquí déjenme Me voy a Poner Para que sea Más Claro Botón 1 Botón 2 Y de una De una vez Botón 3 Les copio El formato Botón 1 Botón 2 Botón 3 Yog Yog Listo Y vamos a guardar Esta parte Esa parte es muy Importante Que no solo Es la No es solo Importante Mapear La acción De los botones Sino que Hay que mapear Los botones Que controlan Los defectos Y también El yog Para poder Controlarlos Ahora Sigamos En la parte De la configuración Vamos a ver La parte Que nos quedaría De las mezclas Rápidas Y hemos visto Los pads Doble capa Hemos visto La parte Del loop Como controlar El loop Entrada Salida El loop Como agrandar El loop Como acortar El loop Como mapear La parte De los efectos Como hacer Doble efecto Como controlar Los defectos Como el yog Ahora vamos a ver La parte De las mezclas Rápidas Miren Yo tengo acá Este apartado Donde ya tengo Pre configurado Esta parte De aquí Esta configuración De aquí Esta Es Cuando vamos A utilizar Para compacteras Independientes Y esta Es cuando Vamos a utilizar Para Controladores Que vienen Las dos bandejas En un mismo equipo Si por acción El tiempo Voy a copiar El comando Copio el comando Y voy A asignar A uno De los botones Por ejemplo Yo quiero Que el botón Break Al botón Del break Quiero que Me funcione El uno Dice The byte Side Es un comando Que me permite Hacer dos acciones Diferentes Con el mismo botón Pero en distinto Plato Lo que tenemos Aquí Dice que El plato Número uno Se va a detener Y el plato Número dos Va a arrancar Y también Va a haber Una transición De video Esto yo utilizo Para que cuando Yo haga las mezclas Rápidas También Se sincronice El video Al mismo tiempo También se mezcle El video Al mismo tiempo Y Ahora va a ser Lo contrario Ahora cuando El plato Número dos Este detenido El plato uno Se activa Esa es la leyenda Que tiene La parte de las mezclas Rápidas Para el Un botón Vamos al otro Botón Al dump Va a ser Lo mismo Simplemente Que aquí Y ya no Es el deck Número uno Si no Perdón El hotkey Número uno Si no Es el Hotkey Número dos Y Guardo Lo mismo Lo mismo Para la reversa El deck uno Se detiene Y el deck dos Dispara El hotkey Número tres Acá La videotransición También Y hace lo contrario El deck dos Se detiene Y el deck uno Se dispara Pero El hotkey Número tres Y lo que hago Es Que me trabajen De esa manera Déjenme Voy a buscar Una canción Que tenga Tres puntos Que Quiero que se fijen En la pantalla Porque tengo La salida de audio Únicamente conectado A un equipo Me va a sonar Solo El plato uno Pero quiero que vean La acción Que hace aquí Lo que pasa Es que no le Configuré El otro plato Déjenme Le configure El otro plato Dono en prueba Aquí le voy A poner lo mismo Dono en prueba Prueba Ya Ahí van a estar Igualitos Ya Ya No corre ¿Por qué no corre? Porque Hay que invertirle En el plato De acá A ver Déjenme Le voy a poner Prueba A Para saber Que este plato Es ahí Y a este Al break Aquí sería Vuelta Al contrario Si invierten A ver No le invitamos Aquí Sino acá Este era para El plato uno Y este era Para el plato dos Aquí ya tenemos Listo Solo hay que copiarle Y solo le copiamos Nada más Caramba Ya Escucha bien Esto Escucha bien Esto Se tiene Prado Y que pena Si te molesto Uy 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 Déjenme Le guarde Bien El look A ver Un segundito Vamos a ver Acá Que pasó Está en modo Ok Déjenme De cambio Correcto Cada que vayamos A hacer las mezclas Rápidas No hay que olvidarse Tiene que estar En modo Hot Cue Ahí me jale Aquí igual Pasémosle ahí Ya Ahora Toquen un plato Ya Entonces Ahí miren Están funcionando Las mezclas rápidas Le hice únicamente Para el un plato Nada más Ahora Si es que llegasen A cambiarse O hasta Los platos Cambiados En el orden Lo que tenemos Que hacer Es lo siguiente Ahorita me pasó Eso Entonces Este plato Uno Yo estoy mapeando El plato Número dos Esto Esto tiene que ir Esto tiene que ir Esto tiene que ir al plato Número uno En el que estoy utilizando Ahorita Este Ahí tiene que ir Este comando Guardo Y para el plato Número dos Que sería Este de aquí Va esta configuración Guardo Me voy al plato Prueba Que estamos Haciendo El break Ahí sí Este toca Correcto Ahí sí Ya están Funcionando Las maestras Rápidas Como ven Es un poquito Complicado Como les decía Yo al inicio Grabarse Todos los comandos Pero como les digo Miren Yo ya tengo Una guía Completa Aquí Para que ustedes Vayan probando Y vayan haciendo Todas las configuraciones Que necesiten Vamos justamente Ya a la parte Última De este video A mapear La parte del encendido De los led En forma O al ritmo De la música Vamos a aprender A estos foquitos Al ritmo De la música De igual manera Miren Yo tengo acá Ya Led Al ritmo De la música Ya les tengo Seteados aquí Como hay que Hacerlos Entonces Vamos A probar Control C Y nos vamos A la ubicación De los leds Que leds Quiero configurar El led Break Doom Y reverse Vamos al Break Copiamos Eso Grabamos Vamos Al dump Solo que Aquí ya no sería 15% Sino sería El 30% Va aumentando Y al Reverse Acá Y aquí ya sería El 45% Está aumentando De 15 en 15 Y guardo Entonces Ahí tenemos Ya mapeado La parte De los Encendidos De los leds Al ritmo De la música Como ustedes ven En este documento Que yo tengo acá Está Ya La parte Primordial Está La mayoría De comandos Más utilizados Para nosotros Poder hacer Los mapeos Dependiendo De nuestra necesidad Ahora tenemos Uno más importante Aquí Viene Quiero mostrarles Algo nada más Quiero que Vean una parte Muy chévere Aquí Déjenme ver Una canción Que esté Corrido el BPM Para que Vean Cómo le podemos Cómo le podemos Ir modificando Sin necesidad Vamos aquí Miren Nosotros tenemos Justamente Aquí en el Virtual DJ En la grilla Aquí en la ventanita Miren Tenemos Estas flechitas De aquí Estas flechitas Esta Tenemos Esta Y tenemos Esta ¿Sí? Esto es lo que Nos va a marcar Los beats Cada uno De los golpes Aquí tenemos Intermedios Intermedios Tenemos Intermedios Acá Tenemos Intermedios Miren Tenemos Intermedios Tenemos Intermedios Estos Tienen Que Estar Alineados Al Golpe De la Canción Aquí Si está Alineado Déjenme ver Una canción Que no esté Alineada Justamente Para Indicarles Cómo Podemos Modificar Este Por ejemplo Ahí golpea Ahí está El golpe A ver Déjenme ver Una más Clara Aquí hay Algunas Que por ejemplo No son Automáticamente Bien Bien Seleccionadas Este Este es El golpe Si ustedes Se fijan Ahí Este es El golpe Si ustedes Se fijan Miren Entonces Miren Nosotros Tenemos Que modificarle Para que Este Punto De aquí Ese Beat Grid Vaya Justamente Alineado Aquí Al golpe ¿Por qué? Porque si no va Alineado Al golpe Cuando queramos Sincronizar Un sampler No nos va a dejar Va a sonar Como canguil Porque el sampler Trabaja Justamente Con El sincronismo De los Beat Con estos Con estos Con estos Y así Sucesivamente Si no están Alineados Si el golpe No golpea Justamente En donde Necesitamos Que golpee No va A funcionar ¿Si? Por ejemplo El sampler Estaría Golpeando Aquí En este ejemplo Y la canción Estaría golpeando Acá Y va a haber Un desfase Y va a saltar Como canguil No va a sonar Bien ¿Cómo hacemos Para que Esta parte Se sincronice Solita? Les voy a Compartir Yo ya tengo Aquí El mapa Esta parte De aquí Miren Este comando Es para Justamente Modificar Esa parte De la configuración Y así nos evitamos Porque si no Nos tuviéramos Que ir aquí BPM Tuviéramos Que abrir La brilla Del BPM Y tuviéramos Que esta barrita Miren Moverle Para que Cuadre Aquí Si ven Hay cuadro Miren Entonces Eso es tedioso Para estar haciendo Canción por canción Entonces ahí Le voy a dejar Como estado Facilito ¿Cómo configuro Eso? Cualquier botón El que ustedes Necesiten Me voy a inventar Ese time Total ¿Ya? Ese botón Y Voy a eliminarle Miren Y le voy a pegar Aquí Cuando yo le presione Automáticamente Se va a poner En el punto uno ¿Si vieron? Automáticamente Se puso aquí Y ahora si Cada golpe Uno Gol Ahí está el otro Dos Tres Miren Entonces Ahí hay una sincronía Un sincronismo Entre los Puntos de acá Con el golpe De la canción Ahí si Ya va a funcionar De una manera adecuada Incluso Hay personas Que utilizan El sincronismo Si es que Esta parte De la grilla No está bien seleccionada No se va a poder Igualar la canción Automáticamente Porque Están chocando Los beats Porque están a destiempo Miren Esa parte Es bastante importante En la configuración Que nosotros Tenemos Ahí En Aquí En nuestro En nuestro Mapeo Ahora Ya para ver Una partecita más Vamos A explicarles O les voy a explicar Cómo hacer La parte de una capa Miren Yo ya tengo aquí Capas Creadas Me voy a ir a la capa De Key Vamos aquí A editar Y me voy a la capa De Key Si quieren una nueva Ponen nuevo Y ponen editar Yo no quiero editar Simplemente Quiero indicarles Qué modificaciones Yo he hecho A esta capa Para que me active Justamente Las tonalidades Si quieren Mandarle La tonalidad A botones Directos No hay problema Aquí también Está ya configurado O perdón Ya está aquí Enlistado Cómo modificar La tonalidad Vamos aquí A buscarle Nada más Yo tenía Por aquí La tonalidad Key Ahí está Mover la tonalidad Hacia adelante Conjuntamente Con un Hot Cue Presionamos Hot Cue Y Key Move 2 Eso me va A hacer Esta partecita De aquí Este Miren Me va a hacer Esta acción Que yo Tengo acá Esta Y Esta parte De acá Hot Cue Key Move Menos 2 Me va A Hacer Esta parte De aquí Si ven Como baja La tonalidad Y Por último Esta parte De aquí Me va a hacer Un reset Y me va A poner La tonalidad Normal 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 Rápido Ahora Eso se puede Mapear Directamente En algún botón Pero yo Necesito Que me controle A mí Directamente Con la capa Por eso Yo le he puesto Aquí Miren Me voy A la opción De Key Seleccione El Pad 1 Y en el Pad 1 Miren Tengo acá Hot Cue Y Key 0 Aquí Se me va A repetir El Hot Cue Pero se me va A resetear La tonalidad En el ejemplo Yo le estoy dando Lo mismo Que tenemos aquí Miren Este es para que se resete La tonalidad Está aquí En el puesto 1 Para que se resete La tonalidad El Pad número 2 Debe tener El que está Menos Debe tener Este Hot Cue Y Key Move Menos 2 Miren Hot Cue Y Key Move Menos 2 El Pad 3 Debe tener Lo mismo Pero con el más Está aquí Para que Me aumente La tonalidad Miren Y me aumentan La tonalidad ¿Sí? Entonces Con eso Yo tengo Modificado Aquí las capas Por ejemplo Se acuerdan Que yo este botón Le mapeé ¿Para qué? Para que me cambio Me alterne Entre La capa De los Key Y los Hot Cues No quiero que me alterne Los Key Y los Hot Cues Ahora Yo le quiero modificar Quiero que sea Sampler Que me alterne Entre los Hot Cues Y los Samplers Ahí voy a guardar Entonces Cada que yo presione Miren Me alterna Sampler Me activa Los Samplers O Me activa El Hot Cue Sampler O Hot Cue Ahí Ya va a ser Justamente Decisión De cada uno A ver Qué Capa Quieren Que se alterne Yo le puse así Por ejemplo Ahora Si yo quiero que me alterne Todas las capas Vamos ya a utilizar El botón Disque Heck Voy acá Presione este botón Disque Heck Híjole Déjenme presionarle Una vez más Ya Correcto Para que no me cambie El plato Si vieron que me cambié El plato 4 Para que se quede En el plato 1 Y Yo también Tengo ya En la lista Para alternar Entre Más De dos capas Más de tres capas Miren Tengo aquí Ya tengo copiado Entonces Una vez que yo le pongo aquí Lo que va a hacer es Alternarme Entre todas las capas Miren Si Me va alternando Entre todas las capas Por ahí hay uno Que se me está saltando Porque debe ser Porque alguna capa Aquí yo modifique Nada más Pero Ustedes modifican Aquí Alternate Samples Hot Cues Llave Love Roll Stims Y así Sucesivamente Uno puede ir modificando Al gusto Que uno Necesite Entonces Vamos a quitarle Esa parte de aquí Que no necesito Miren Aquí están Las capas Les quitamos Como les decía Yo tengo ya aquí Prácticamente Casi El 80% De todos los mapeos Y de todas las Configuraciones Que necesiten Aquí tengo Miren Para cambiar Entre cuatro capas Aquí tengo Para cambiar Solo entre dos capas Y así Miren Aquí para cambiar De capa en capa ¿Cómo hago esto? Voy a seleccionar Por ejemplo El botón Título Ahí le voy a eliminar Eso Y voy a poner Más uno Guardo Y miren Cada que yo presione Miren Van saltando Las capas También es más fácil Ya va a depender Del gusto De cada quien Ahora ¿Cómo hago para que un LED Se me prenda Con el golpecito De la música? Por ejemplo Vamos a prenderle Este poquito rojo De aquí Déjenme ver Cómo se llama ese LED Le da uno Break Dooms Yung Yung Mood Pitch Rango Reversa Este de aquí Este rojito El comando Se llama Get Beat Voy a guardar Y cada que golpea La música se prende A ver Dame un segundito No creo que ha sido Ese botón De ahí Aquí está para Ver que se nos prenda Onde está Por aquí Por aquí Teníamos Get beat Este es Posiblemente El que seleccioné No era ese Ah es que le cambié Es el de acá Ahí sí Miren Seleccioné El plato Que no era Hay que seleccionar El plato Que estamos modificando Y a este Si le vamos a cambiar Creo que es Este No Aquí Ya Ya tiene esa parte De ahí Y pueden hacer Algunas Modificaciones Más Por ejemplo Miren Yo ya tengo aquí Un mapper Personalizado Que lo he venido Haciendo a lo largo De estos años Cada vez Le he ido Perfeccionando Y miren Me quedo De esta manera Las capas Igual Tiene eso Tiene los defectos Mestras rápidas Tiene esta partecita De aquí También Que es Muy importante Cuando quieran Hacer un cambio De ritmo Por ejemplo Le tienen presionado Este botón Ok Miren Y aquí tengo Este que dice Pitch Pitch Look Para que me sirve El pitch Look Cuando yo Le tengo presionado Me parpadea Se me enciende Y cuando yo Muevo Este deck Miren Se me mueve El pitch De ambos decks Al mismo tiempo Dejo de presionar Miren Ya me controlé Independientemente Si Toda esa parte De aquí Tenemos en el manual Que tenemos acá En este manual Con todo Yo voy a seguir Perfeccionando Voy a aumentarle Unos documentos más Ya para cuando El curso Este listo Justamente Dejarles Para que ustedes Tengan como respaldo Y puedan hacer Sus mapeos Dependiendo De su necesidad Así es que Eso es Todos amigos Por este video En el siguiente video Voy a Configurar O voy a mapear Ya controladores Independientes Y ya no Una bandeja Si no Vamos a estar Modificando Un Pioneer Wigo Y un Pioneer DDJ-400 Ahí vamos a Modificar El encendido De los LED Al mismo De la música Y algunas Configuraciones Adicionales Que ese equipo Nos permite Porque cada equipo Nos permite Cosas distintas Les espero En el próximo video ¡Gracias!